Amigos estilócratas, sean ustedes siempre bienvenidos a este espacio de estilo urbanidad y etiqueta. Y lo mismo les digo a los amigos y visitantes del canal. En esta cápsula hablaremos del dinero. ¿Por qué sabemos y sentimos más que nadie la cuesta de enero? ¿Te has preguntado por qué el dinero te falta y no llegas al final de la quincena? ¿O te has preguntado cómo hacerle para ahorrar y evitar algunos gastos innecesarios? Hoy, en Estilocracia, te damos algunas sugerencias de cómo usar adecuadamente tu dinero. Y no olvides darle like y suscribirte al canal. Primero, establece un presupuesto de gastos. Muchas veces nos es difícil saber cuánto gastamos cada mes y mucho menos tenemos noción de gastos con una periodicidad mayor. Por ello, tener un presupuesto es algo sumamente importante. Comienza puntualizando los gastos más habituales, como la vivienda, la comida, el coche. Y añade un apartado para ahorros y gastos extraordinarios. Haz un presupuesto mensual y uno anual. Puedes utilizar una hoja de cálculo para elaborarlos cómodamente. La planificación juega un papel muy importante a la hora de hablar de dinero, ya que implica establecer objetivos tanto de gastos como de ingresos, marcarse metas de ahorro, pensar en el futuro y, sí, plantear las líneas para una inversión. Planificar sirve para evitar hacer gastos innecesarios y mentalizar los proyectos a futuro para su ejecución. Así que, no lo olvides. Tercera sugerencia. Ojo con los pequeños gastos. Así como con los robos hormiga, muchas veces las economías familiares se desequilibran por una serie de pequeños gastos de los que casi nunca son conscientes. Por ello, identificar esas pequeñas cantidades que no suelen ser nada, de 5, 3, 10 pesos, es de gran importancia, ya que hará que se eviten hacer esos gastos y comenzar así una iniciativa para ahorrar el dinero. Cuarta sugerencia. No vivas por encima de tus posibilidades. En ocasiones, gastamos más de lo que podemos y nos endeudamos, ya sea porque nos conceden la financiación de un viaje, porque nos lo merecemos, un televisor de ultimísima tecnología, el último modelo de móvil al que no podemos renunciar, etc. Mientras los gastos se ajusten a la economía que se tiene, no hay problema. Pero si esto no es así, hay que aprender a decir, no, gracias. Quinta sugerencia. Evita las deudas. Quizás sea un tanto exagerado, pero ten en cuenta que las deudas vienen a ser lo opuesto al ahorro. Estamos gastando algo que no tenemos. Si es una buena idea ahorrar, las deudas como norma general no lo son. Es cierto que en determinadas circunstancias, resulta difícil no endeudarse, pero en otros muchos casos, sí podemos hacerlo. Sexta recomendación. Mantén tus gastos personales separados de los de tu negocio. Algo muy, muy importante es mantener los gastos personales separados del negocio, ya que puede dar una falsa impresión de riqueza y motivarse a gastar más de lo que realmente se puede. Además que daña muchísimo la estabilidad del negocio y la proyección futura. Séptima y última sugerencia. Separa al menos el 10% de tus ingresos cada mes. Esto es para tener un colchón de ahorro o un fondo de emergencia. Separar el 10% del ingreso mensual es de gran importancia, ya que separa las ganancias del mes y te permitirá ahorrar algo de dinero hasta poder gastarlo en algo superfluo como un proyecto, un viaje, una inversión. Separar este porcentaje ayuda a las metas de largo plazo. Ahora ya lo saben mis queridos Estilócratas. Estas fueron algunas de las sugerencias para usar el dinero adecuadamente y ahorrar para conseguir un par de metas. Esperamos que este video les haya gustado y sobre todo que lo lleven a la práctica. Y no olviden escribirnos en los comentarios y decirnos qué les parecieron. Y hasta la próxima Estilócratas. Muchas gracias.